hola bienvenido a mi canal con ustedes Gabriel Carranza de Veraccheap Chile ahora les vamos a mostrar cómo es la mochila la Tiden 2.0 de Banquist ya habíamos visto la otra mochila la IBEX 30 que también tiene un modelo que se llama IBEX 20 que es de 20 litros esta mochila hace aproximadamente 25 litros 23 o 25 litros, tengo que verlo bien pero es el aproximado, como ven el color es multicam una mochila muy aconchada vamos a ir viendo todos los organizadores como vimos la otra mochila, esta mochila es igual que la otra vamos a sacar un poquito, viene con el mismo material estamos hablando de gordura 1000 repelente al agua gracias al dupont y al teflon viene con los cierres IKK sellados al revés que eso me permite mejor resistencia a la humedad y el agua en las partes más complicadas de las mochilas que son los cierres justamente al otro lado, como pueden ver viene con las dos correas de compresión digo, las dos correas de hombro muy cómodas, acolchadas vienen con estas pequeñas cintitas de velcro, que ustedes pueden ver aquí aquí lo que me permite, voy a sacar un poco es colocar el tubo del camera bag o bolsa de hidratación y pasarlo por este lugar y que quede de una forma más segura y cómoda también viene con unos pequeños o rines de Duraflex para colgar cosas llavero o algo que yo quiera llevar colgado cuchillo, lo que sea viene con la correa de pecho que se puede colocar en los distintos lugares que ustedes pueden ver está aquí en este lugar viene con un pito de emergencia como pueden observar de alta calidad y viene con una correa de cintura con el mismo sistema de seguro que les expliqué en la IBEX 30 que para abrirlo tengo que apretar el botón los dos lados más el botón de seguridad para poder abrirla y de esa forma sacarlo y es removible igual que la de la IBEX 30 así que lo necesito lo puedo sacar para esta mochila de estos portes yo no ocupo las correas de cintura porque encuentro que quedan muy arriba y muy incómodas pero hay gente que le puede gustar y para eso está para regular el peso viene con los mismos orrines que ustedes también en laterales y salía para la bolsa de hidratación a los lados y acá atrás viene justamente con el espacio para colocar la bolsa de hidratación y como ven aparte de eso viene con velcro que me permitiría colocar por ejemplo algún pouch o algo y dejarlo junto a la mochila con el velcro normalmente estas mochilas los americanos lo que hacen es poner el hoster o portapistola en estos lugares especiales y llevar la pistola discretamente como nosotros acá en Chile está prohibido ocupar pistola en la calle no como en Estados Unidos en algunos lugares se puede volver a ocupar o para una bolsa de hidratación o para colocar algún artículo pequeño que tenga velcro de esa forma que es protegido y fácil de llevar lo entretenido de esta mochila aparte de la parte frontal que vamos a ir viendo es como está su funcionalidad como ven primero viene con un color naranjo fuerte que lo que me permite es hacer el contraste como ya estamos viendo muchos tipos de mochilas modernas para poder ver observar los objetos que están adentro de noche o cuando hay poca luz y al generar este contraste con el naranjo sea mucho más fácil para uno observar las cosas que hay en su interior lo entretenido de esta mochila es este sistema de regulación que ustedes están viendo acá que son estos acolichados modulares que me permiten organizar la mochila como yo quiera de esa forma por ejemplo para un fotógrafo esta mochila es muy cómoda porque me permite llevar la cámara separada por ejemplo de otra cosa separada por ejemplo de los cargadores y al mismo tiempo protegida porque esto ha acolchado de esa forma queda mucho más protegida la cámara y aparte de eso vamos a sacarlo lo acolchado usted puede observar viene con velcro muy parecido al VIVEX 30 en su interior que me permite colocar pouch o otro tipo de organizadores con velcro y organizar de una mejor manera en la mochila acá puedo soltar este espacio y queda con un compartimento bastante grande que me permite llevar un notebook de 13 pulgas es decir un macbook air queda perfectamente en este lugar sin problema es más yo tengo uno lo voy a mostrar al tiro acá está en mi computador lo colocamos en su interior y como ven queda perfectamente colocado aparte de eso viene con unos bolsillos acá al lado pequeños que me permiten guardar pequeñas cosas como cables y accesorios y acá viene con un compartimento bastante grande pequeño acá como ven aquí acá uno superior y abajo uno más grande que este inferior para guardar más cosas como cables y cosas pequeñas para que no estén dando vuelta por la mochila y estén bien organizadas pero lo importante esto es cordura 420 ripstop lo da dentro lo importante es la forma de organización que tiene la mochila que es increíble entonces por ejemplo podemos colocar estos separadores tengo uno acá ponemos otro aquí y como ven ya tengo dos separadores y la idea de estos separadores es justamente tiene que ver mucho con la forma como yo puedo abrir la mochila una mochila esta es para fotógrafos así no para fotógrafos pero tiene un fin también para ayudar a fotógrafos es que yo la puedo ocupar y ponérmela en el pecho a sacarme una correa y solamente abrir un pedazo de la mochila este pedazo así si usted puede observar no voy muy diferente y de esa forma puedo trabajar en los distintos compartimentos de la mochila gracias a los separadores que están acá y sacar las cosas por ejemplo la cámara hay otras cosas de esa forma hay un modelo que se llama la Javalin que es igual a la Triem pero viene solamente con una correa de hombro y se mueve y justamente genera ese concepto también de poder abrirla y puedo trabajar acá de esa forma acá al tener dos correas debería soltar una correa y ya puedo trabajar mover la mochila ponerla de frente y sacar los distintos objetos o sacarme ya la mochila y puedo trabajar de esa forma así como ven queda perfectamente con los separadores y eso me permite trabajar y no abrir completamente la mochila y tener que desarmarla para sacar los objetos que tengo en su interior así como ven el sistema de cierre es muy especial como corre y al otro lado viene con un pequeño organizador que me permite guardar papeles lápices documentos quizás alguna llave que quede seguro en su lado y llegando a los compartimentos frontales tenemos el frontal de arriba que al ver no se abre completamente sino como ven queda un cuarto abierto y eso nuevamente tiene el mismo concepto para que cuando yo abra la mochila por ejemplo si la abro así la puedo abrir así y no tenga que abrirla completamente y si caiga por ejemplo los productos que tengo en su interior se abre casi completamente pero acá queda un pedazo cerrado que me protege la mochila que se caigan las cosas viene con una pequeña un pequeño espacio acá otro en su interior y viene con 3 4 cintas de retención para colocar este tipo de productos organizadores como cuchillos navajas lápices cámaras lo que tú quieras y el último compartimento frontal viene con un pequeño compartimento aquí abajo que me permitiría por ejemplo llevar guantes o algo chiquitito viene con sistema mole como ustedes pueden ver en la parte frontal de la mochila sistema mole que me permite anclar algo más y con velcro por si quiero poner algún parche moral y viene con este clip que evita que alguien pueda entrar en este sector si tengo algo de valor por ejemplo yo subo el cierre pongo el clip y ustedes ya ven que no puedo abrirlo tendría que subir bueno los dos no quiero más ahora sí es más puedo meterlo de esta forma así introduzco los dos clips en los paracord aprieto el clip y como ven queda completamente seguro y ya nadie puede abrirlo y forzarlo tendría que empezar a abrir el clip para poder forzar y abrir este pequeño compartimento y viene con otro compartimento acá generalmente se abre de esta forma para poder trabajar de lado con la mochila y viene con un pequeño espacio bastante amplio en ese lugar y organización en la parte frontal para lápices cosas así un pequeño organizador un pequeño clip para colgar cosas y otro espacio bastante amplio atrás para guardar documentos y otras cosas que necesitamos llevar en la mochila como ven es una mochila que tiene gran capacidad de organización muchos tipos de bolsillos de pouch y lugares para guardar cosas y anclar sistema mole aquí arriba también tiene este pequeño sistema que me permite por ejemplo colocar algo horizontal digo vertical y una cinta para colocar por ejemplo algo que queramos colocar por ejemplo un tribo chiquitito o algo de esa forma llevándolo en esa parte los cierres si ustedes pueden observar vienen con estos sistemas de hoyitos que me permite poner por ejemplo un candadito chico ahí para mayor seguridad de mi mochila si por ejemplo voy a viajar y como ven es un formato que se ve chico pero tiene una gran capacidad de organización y de imaginación para llevar todos tus productos desde si tú eres un fotógrafo y quieres llevar organizado tu cámara tus lentes y todo lo que va con tu cámara cargadores tu computador pilas lo que sea o si una persona que le gusta hacer camping o hacer trekking o una caminata puede llevar separado de este tipo de compartimentos por ejemplo abajo llevo un kit médico al medio llevo ropa arriba llevo comida y así voy organizando mi mochila dependiendo de mis necesidades viene una correa muy cómoda para agarrar la mochila acolchada en la parte de arriba y la parte posterior como pueden observar es acolchado y sobre todo viene con estos espacios especiales para el paso del aire que me permite evitar la transpiración y mole en los dos lados espero que les haya gustado esta mochila Trident 2.0 de Vanquess es una mochila que es excelente tiene una excelente relación de capacidad y porte porque al ser una mochila de 25 litros 23-25 litros se ve chiquita pero gracias a eso es muy cómoda de llevar muy fácil llevar pero me permite organizar y llevar muy bien las cosas que necesito sobre todo con los separadores que vienen en su interior y que me permiten organizar la mochila como yo quiera